Ya estamos aquí de vuelta con todo eso, con una cuestión literaria, una novela escrita por un castellano leonés, por un amigo además de esta casa porque trabajó mucho tiempo con nosotros en Castilla y León Televisión, Carlos Cuesta, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que viene a presentarnos, como vemos aquí, Los ojos de Mitra, que es su segunda novela, y en este caso además es una novela que no sé hasta qué punto viene marcada, por lo que estábamos comentando antes, off the record, fuera de cámara, esa vida que ya lleva lejos de casa, lejos de nuestro país, en Francia. ¿No sé hasta qué punto marca esa estancia fuera una historia como esta? Pues la verdad es que se puede decir que el libro tiene como dos partes. Una primera parte que yo empecé a escribir aquí en España, en Castilla y León, y bueno, la verdad es que cuando yo me voy a Francia a vivir, tomo una excedencia y me voy a Francia, que tengo que cambiar totalmente mi vida, es verdad que toca temas taurinos, toca temas que enclavan mucho, marcan mucho, tienen mucho que ver con las raíces de tu tierra, y un momento en el que por razones de aprender el idioma y por razones de distancia, yo era incapaz de continuarla, pero esa segunda parte se desgaja un poco de lo que es estrictamente, quizá, taurino, de la tierra, para volverse un poco más simbólico, y yo creo que la primera parte solo la podía escribir cuando estaba aquí, y la segunda con esa distancia que te permite un poco, bueno, el tiempo, ¿no?, de sosegar un poco todos esos detalles que yo había cogido en toda la parte de documentación, y esa distancia, pues, de kilómetros y de no ver a la gente, de no poder ver las cosas ahí directamente en primera persona, claro, esas dos partes, es verdad que sí que puede, quizá, es más introspectiva la segunda y más de terreno la primera, sí. Claro, es que yo dudaba, digo, ¿esto le puede aportar nostalgia o le puede aportar más objetividad, precisamente por esa distancia, por ese cambio de perspectiva? Al final, esa parte de documentación es donde buscas un poco la objetividad, yo no soy, bueno, es una novela que trata en terrenos taurinos, pero que trata mucho más, ¿no?, es la imagen, cómo puedes construir un héroe, una celebridad, construir a alguien de la nada a través de su ángulo bueno, a través de una imagen que te marca, y ese personaje de un fotógrafo reconvertido, ¿no?, que era futbolista de élite, y que por una lesión abandona los terrenos, muy a su pesar, pues, se reconvierte. Aún no se dedican a la canción, otros a la fotografía. Exactamente, como, no sé si hablas de Julio Iglesias, me imagino. Julio Iglesias, es que no me acuerdo del nombre del cantante de Picnois, que también medía de los mares. El mes de los mares, con Julio Iglesias, efectivamente. Sí, pues ahí es, en toda la historia vamos viendo por qué la fotografía y no otra cosa, y, bueno, de alguna manera este fotógrafo descubre a este torero, se obsesiona con él y, bueno, intenta hacer de él la figura más grande de su tiempo. Y, bueno, esa primera parte es más de documentación, es más de terreno, es más de mirar, y la segunda es más de nostalgia, claro, más de decir, bueno, ahora nos metemos en la zona del torero más simbólica. Claro, Francisco Vega, que es esa gran figura del torero en el libro, no es una figura real, pero a lo mejor sí que tiene tintes, o tiene seguro algún ingrediente que ha aportado alguna otra figura del torero real. Yo no soy aficionado taurino como tal, que vaya a las plazas asiduamente. Pero domina el lenguaje, que domina el lenguaje, que es muy complicado. Es que es otro idioma, ya de entrada es otro idioma. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo esa imagen que me viene en la cabeza, cuando me preguntan de eso, ¿de qué parte? Pues parte de que yo me imagino una plaza de toros, la arena que sube, pienso casi en un torero como un gladiador, y yo digo, ¿quién es la figura de la época? Y era José Tomás en aquel entonces, pero luego se va separando. Yo veo de José Tomás este personaje, yo descubro a Iván Fandiño en las ventas, yo no sabía lo que estaba viendo la primera vez que... Mi familia es de Castileón, yo he visto toros, yo he visto un toro de cerca, pero yo no sé lo que es realmente, no soy capaz de comprender. Entonces, yo digo, le pregunto a esta persona que me guiaba un poco al principio, Sergio Hernández, y digo, ¿para mí qué bueno es este? Y el que me provoca algo es este, y me dice, en efecto, el que lo está haciendo bien hoy es este. El mediático es uno, pero el que a lo mejor tiene más dominio de lo que es el arte en sí. Es que tenía que empezar por algo, y fui a lo sencillo, ¿quién es el más grande ahora, o quién es quizá el más mediático, el que llama más hijos? José Tomás era ese nombre. Luego paso por Iván Fandiño, luego documentándome descubro a Belmonte, y documentándome descubro a El Gillo, y Rafael Ortega, y luego me encuentro con gestos que hay de Juan Mora, y al final, todos ellos se funden quizá en esta persona, partes de mí quizá también se filtran en él, pero el esqueleto para mí es Iván Fandiño. Francisco Vega es Francisco Vega, y no es otro torero, pero quiero decir, finalmente hay ciertos espejos en los que él se puede mirar. Claro, su carácter y todo es único, es suyo, no está tomado de ninguna otra figura, en el caso del futbolista, de Ismael, reconvertido en fotógrafo, que al final tiene ese componente de periodista, a lo mejor ahí sí que vuelca uno más sus... Uno mismo, claro. Sus anhelos, sus inquietudes, su personalidad. Bueno, yo... Yo estudié periodismo, estudié imagen, sobre todo más la parte de redacción, ¿no? Yo he hecho fotos para prensa, pero hay que reivindicar la figura del fotógrafo, y la figura del cámara. Los ojos de Mitra hay una parte de ese título que es una reivindicación, que es un oficio. Mirar con una cámara de vídeo, con una cámara de foto es un oficio. Lamentablemente ahora todo el mundo es fotógrafo, y todo el mundo es cámara, y no. Y todo el mundo es epidemiólogo. Exactamente. Quien tiene Facebook cree que tiene amigos, y quien tiene Instagram cree que es fotógrafo, ¿no? En efecto, y yo creo que hay que reivindicarlo. Yo podría decir nombres, no los digo porque es dejar fuera gente, pero todos los fotógrafos profesionales de Castilla y León, de España, pero como estamos en Castilla y León, digo, fotógrafos y cámaras de Castilla y León, yo creo que hay que decirlo. Que muchas veces la firma que vemos más grande es la que está escribiendo, pero el esqueleto a veces, y pum, el puñetazo que te hace que tú mires la noticia, es la de la imagen. Y esa reconversión, bueno, hay que leer este libro en varios niveles. La historia de un fotógrafo que trata con un, que se encuentra con un torero, pero se puede leer de otras maneras. Y yo soy periodista que se reconvierte en profesor. Quizá hay algo, que dices tú, de... Consciente o inconscientemente. A veces no te das cuenta en ese momento y luego lo lees y dices, he retratado ciertas cosas. Yo no soy el fotógrafo, Ismael Sánchez es Ismael Sánchez, yo soy un personaje de ficción, como Francisco Vega no es Iván Fandiño, pero efectivamente, al final el día a día y todo eso, yo empecé en 2012 a escribirla. Hay muchas pausas, hay momentos y luego hay cosas que van macerando, que cambias, que transformas, y dices, bueno, si no lo has sentido, ¿para qué lo has escrito? Entonces, pues, realmente algo se tiene que filtrar y a veces no lo sabes que ha ocurrido. Y de la concepción inicial en 2012, que seguro que comenzó con una idea, un desarrollo, un final, por supuesto, a cuando se ha conseguido materializar, ¿ha cambiado, ha evolucionado? El principio es el mismo. Es esta visita al día nueva, que luego la transformas por motivos literarios, pero que existió y que llovía y que bautizamos a Francisco Vega en un coche y igual íbamos siete en un coche y de ese diálogo... ¿Y fue elegido el nombre? Pues es que yo tenía nombres y los aficionados traurinos, como digo muchas veces, se apropian con justicia de lo que les pertenece y ya no me dejaban escoger. Salimos de allí, fue una negociación dura y entre todos, la verdad es que cada uno aportó por qué sí o por qué no y bueno, entre todos le bautizamos. Pero sí que ha cambiado mucho, quizá la relación entre los personajes, la construcción de los personajes, pero el principio, el desarrollo y el final y la idea se mantiene. Pero luego hay muchísimas cosas que varían. el personaje que se niega a hacer ciertas cosas, muchos paseos en los que yo me interrogo de si estoy siendo honesto con lo que haría el personaje y lees algo y no te convence, con la primera novela que yo publiqué yo estaba satisfecho. Yo dije, es una novela que... Si la puedes dejar en una biblioteca y nadie puede distinguir si es de alguien que acaba de hacer una novela o una primera novela o no, es ahí donde dices, bueno, esto se puede publicar. Yo creo que también tienes esa impaciencia y dije, con esta yo no me voy a adelantar. Yo quiero, si tengo que estar nueve años, que es lo que han estado, pues nueve años. Pero cuando yo leo algo y no me rechine, ahí es cuando yo puedo lanzarle y decir, venga, ahí va. Que luego siempre habrá una segunda tirada en la que hay ciertas cosas que dices, ah, mira, esta palabra, bueno, limas hasta que ya te queda como realmente tiene que ser. Pero este libro ha cambiado muchísimo porque yo no me quería precipitar. Y es verdad que los personajes han dialogado entre sí, a veces dices, es que me habré vuelto loco, ¿qué? Tengo dos, tres personas haciendo diálogos en la cabeza, te haces los diálogos de los personajes, tú eres los dos, y dices, madre mía, ¿cómo va a acabar? ¿En qué clínica voy a acabar? Cada uno hablando a su manera, con sus dejes... Claro, la idea, lees libros que igual no tienen nada que ver y te das cuenta, cada uno tiene su voz y dices, es que es esto lo que yo quiero, cada vez que son trazos negros en un papel blanco, pero cada personaje tiene su voz y dices, esto, ahí es donde yo quiero llegar y trabajar mucho esos diálogos, eliminar frases enteras, porque decir, no, Francisco Vega es alguien que es introspectivo, en algunos momentos hay un diálogo que es largo y él lo dice, esta es la conversación más larga que he tenido nunca y esa conversación que dice él es la más larga que yo he tenido nunca era el doble y digo, no puede ser que me pide este personaje que yo quite líneas y bueno, pues eso, ha cambiado muchísimo, pero la idea, esa idea, quizá tú tienes una idea, una palabra, bueno, la belleza, pero al final la palabra que dirige todo es la trascendencia, la vocación, hasta dónde estás, lo que estás dispuesto a sacrificar por ser lo que se supone que tienes que ser. Claro, estaba pensando que la pregunta clave en estos momentos es, hablamos de un libro donde uno de los personajes más importantes, el principal, podríamos decir, para muchos, es un torero, Francisco Vega, ¿esto significa que es una novela taurina? No. Es, sobre todo, la duda que entra a mucha gente, pero si a mí no me gustan los toros, ¿me puede gustar esta novela? Sí, porque está escrito por alguien que no proviene de ese mundo y que se acerca con muchísimo respeto a ese idioma y a ese mundo muy particular que necesita unas claves. Yo he tenido la suerte de tener, bueno, los agradecimientos, quizá me haya dejado mucha gente fuera, pero muchísima gente que ha tenido la paciencia y el interés de guiarme y yo luego lo que hago es tratar de no escribir, como a mí no me gusta que me escriban con unos diálogos o con unas palabras que, puede haber palabras que no entiendas, que ahí está la riqueza de descubrirlas y de aprenderlas, pero es un lenguaje, no es simple, pero es sencillo, se lee bien, no es necesario saber de toros para comprenderlo. Bueno, mucho lo tenemos interiorizado con expresiones muy... Exactamente. Son expresiones que no sabemos que son taurinas y que vienen de ahí y que dices, mira, cuando aprendes un poco el vocabulario específico que yo he tenido que aprender y que a veces algunas cosas habré olvidado, pero se puede absolutamente leer de varios niveles, la historia de este fotógrafo que descubre este torero, luego hay una lectura quizá más mitológica, otra en la que podemos buscar, divertirnos encontrando todos esos misterios, en el título hay una serie de acertijos, entonces no hace falta y en algunos medios taurinos es donde mejor lo han descrito, es una novela que se acerca al mundo del toro pero no es una novela taurina, es una novela de ficción en el mundo del toro, hay que escoger un escenario para que las cosas ocurran y Francisco Vega podría haber sido podríamos haber invertido papeles, podríamos haber escogido un músico, podríamos haber escogido siempre que siempre que estemos hablando de algo artístico en lo que tú tienes que decidir si quieres sublimar, llegar al máximo de tu arte o es que puedes vivir sin lo que se supone que para lo que estás hecho, ¿no? en teoría, entonces sí, sin ningún problema sino un lector de literatura clásica donde quiera una historia de un héroe perfectamente puede acercarse y disfrutarlo y los aficionados taurinos ya teniendo los primeros retornos de gente que la ha leído pues les está encantando. Claro, precisamente iba a preguntar qué acogida ha tenido, qué respuesta está teniendo de la gente cercana que es algo que a lo mejor también tiene más confianza para decir lo que siente tal cual y de también gente ajena, ¿no? que se ha enfrentado a una novela de la que probablemente no conocía nada al abrirla pero de la que luego pues ya se ha podido sacar sus propias conclusiones y transmitísselas. Lo primero es que los lectores de los que llaman antes de publicarla ya tienes una primera una primera opinión dos primeras o tres o incluso en mi caso pues cuatro o más yo he tratado pues eso precisamente lectores un poco más que les gusta esa literatura castiza que se acercan a lo taurino lectores que no tienen nada que ver o que incluso no les gusta el mundo del toro y luego otro lector que le gusta la literatura y le gusta el mundo de los toros y cuando yo he visto lo que me o he oído lo que me cuentan ya he dicho venga vamos para adelante es algo sólido se puede se puede ir con dignidad a una librería a una biblioteca y sin ningún problema y luego pues como los primeros capítulos se pueden leer en carloscuestanarrativa.com hay gente que ha dicho me gusta mucho esto que está escrito a ver a ver cómo sigue quieres a ver cómo sigue pero tanto lectores taurinos como no taurinos y sobre todo es una maravilla cuando alguien que no conoces de absolutamente nada ves el nombre ves el apellido te manda te manda un mensaje me ha gustado quiero saber cómo continúa y bueno yo no sé lo que es vender un millón de libros pero te garantizo que vender un libro es algo muy bonito un libro a una persona que no conoces de nada que te dice me gusta pues es una sensación pues estupenda bueno todos estos años al final le gusta a alguien claro bueno hay mucha gente que puede darle esa sensación a Carlos ahí tienen esa página web donde se ofrece pues a modo de tráiler esos cuatro primeros capítulos no obstante quien quiera tener la novela completa dónde lo va a poder encontrar los 150 primeros ejemplares no es una autopublicación está publicado con la editorial Talón de Aquiles nos planteamos ese reto es que vamos a conseguir colocar en el mercado 150 ejemplares y sí porque quedan tres tres, cuatro ejemplares lo demás está totalmente bueno pues vendido así que así que pero todavía se pueden conseguir esos ejemplares carloscuestanarrativa.com se puede comprar directamente se podrá empezar a reservar para la segunda tirada que saldrá en septiembre y ahí ya a partir de ese momento la editorial Talón de Aquiles comienza una distribución más convencional bueno pues Corte Inglés Casa de Libro Amazon Znac y librerías ya lo que entendemos un poco con la distribución habitual los primeros todavía pero quedan algunos ejemplares pero me decías de acogida pues fíjate espléndida no no yo había algunos lugares me decían bueno si hay alguno que te queda antes de que te vuelvas para Francia me lo dejas aquí y vamos a intentar darle salida y digo oye no te los dejo los estoy vendiendo o sea que no no una gran acogida y la verdad es que una satisfacción enorme pues aquí tienen los ojos de Mitra de Carlos Cuesta un posible acercamiento al mundo taurino pero en definitivo una novela que seguro que a más de uno le va a sorprender Carlos muchas gracias por haber venido a presentarnosla a todos los palentinos muchas gracias a vosotros y tenemos que dejarles a continuación con un reportaje les va a parecer bastante curioso porque les habla de defensa personal de cómo prepararse o cómo han preparado a través de un curso a las mujeres precisamente para prepararse en situaciones en las que se puedan ver amenazadas lo vivió de primera mano nuestra compañera Alba Miguez ¡Gracias! ¡Gracias!